Oscar Valdés, a quien le agradecemos la espera. Él ya está conectado con nosotros para hablar acerca de lo que viene pasando. Estas movilizaciones que ya están en varias regiones de nuestro país y la forma violenta también con la que se está produciendo en algunos casos. La gran cantidad de muertos da cuenta de esto. Señor Valdés, gracias por estar aquí el día de hoy. Buenos días. Muy buenos días, Pamela. Gusto de saludarlo. ¿Cuál sería su primera impresión acerca de lo que ha pasado? Porque se declara un estado de emergencia con la esperanza de que haya un poco más de orden, un poco más de tranquilidad y más bien lo que parece es que se exacerba la violencia. Y ayer nada más en Ayacucho hemos tenido siete muertos. Bueno, definitivamente que el estado de emergencia tenía que darse porque el país estaba viviendo hacia el caos, había violencia por todo lado. Las manifestaciones de protesta de la población, si bien ciertas justas, habían sido aprovechadas por vándalos que realmente habían hecho insostenibles. Y el gobierno se ha visto en imperiosa necesidad de decretar el estado de emergencia. Ahora, yo veo que el gobierno de alguna manera está aplicando un estado de emergencia bastante flexible porque normalmente se impiden las reuniones, se da la inviolabilidad de domicilio. Esas cosas realmente el gobierno ha aclarado y ha dicho, señores, vamos a permitir que la gente se reúna, etcétera. Pero también vemos que el gobierno, por un lado, está permitiendo que haya marchas y esas marchas definitivamente van a terminar en actos violentos, de acuerdo a lo que estamos viendo. Entonces, creo que el gobierno debería ser más preciso. Por otro lado, el gobierno también anunció que los ministros iban a dialogar. Yo no veo a ningún ministro que esté en las regiones dialogando. Al único que lo he visto ha sido el ministro de Defensa de Garequipa y punto más nada. Entonces, creo que a la par de que se pone el estado de emergencia, también se tienen que abrir las ventanas de diálogo porque todos los peruanos lamentamos el fallecimiento. Creo que son 18 los fallecidos hasta el día de hoy. Realmente son pérdidas irreparables. Ahora, señor Valdés, buen día. ¿Qué podría ocurrir pasar? Buen día, Claudia. ¿Qué podría, porque claro, estamos frente a un toque de queda solo en 15 regiones que va a durar cinco días. ¿Qué podría ocurrir pasados estos cinco días? Es la pregunta que nos estamos haciendo, ¿no? Frente a lo que usted acaba de decir. Un estado que no solo es pasivo, sino que al parecer en esta transición frente a la medida que se ha dado, no instala una mesa de diálogo no solo con sus ministros, sino con las autoridades locales también. Sí, algo que yo quisiera rescatar es que las autoridades locales normalmente cuando pasan estos incidentes se ponen de lado, cosa que no es correcta. Los gobernadores regionales tienen una responsabilidad, los alcaldes también tienen una responsabilidad, en este caso, de informar a su población qué es lo que se viene, qué es lo que está haciendo el gobierno, y de alguna manera apaciguar los ánimos. Pero creo que más de todo esto, lo que tenemos que analizar es qué ha pasado, por qué el Perú está enfrentando esta amenaza del socialismo en el siglo XXI. Cuando se presentó a las elecciones del señor Castillo con Perú Libre, se sabía dónde apuntaba. Él quería una nueva constituyente, y el señor Cerrón lo dijo en todos los idiomas, que había que tomar el poder y que tenía que tener el poder de la fuerza. Entonces estaba cantado que el señor, de alguna manera, en algún momento, iba a tratar de permanecer en el poder. ¿Y cómo era permanecer en el poder? Cerrando el Congreso, haciendo una constituyente, a su medida y a lo que ellos buscaban, de acuerdo a sus objetivos. Pero no solamente eso. Estos señores, en estos 16 meses de gobierno, no solamente han infiltrado los ministerios, sino se han dedicado a nombrar prefectos y subprefectos, todos ellos con tendencia o la mayoría simpatizante del Mova D, que han estado trabajando. Por eso es que los ministros del señor Castillo decían, oye, si sale el señor Castillo, ¿va a dar una convulsión? Claro que era una convulsión, si la han estado preparando. Y no es casual que estos señores del Braem vayan en camionetas 4x4, con lanzas, que los chanincas vengan también con sus lanzas y sus arcos. Todo eso está preparado, y creo que el gobierno tiene la obligación de enfrentar esta amenaza. Y cómo la hace, hace con mucha inteligencia, pero la DINI también ha sido de alguna manera topada. Entonces, el gobierno nacional no solamente debe enfrentar este proceso de emergencia, sino limpiar los ministerios y limpiar el sistema de inteligencia de todos estos infiltrados, porque la real amenaza es más grande de lo que parece. Entonces, ¿para usted un adelanto de elecciones no sería una solución? Yo que pienso que el adelanto de elecciones es importante y se debe hacer, pero no lo podemos hacer a la loca. Oiga, ¿sabes qué? Mañana convocamos elecciones porque vamos a tener lo mismo. Se tienen que hacer algunas reformas indispensables, como la relación del Ejecutivo con el Legislativo, quiénes pueden postular, dar apertura a más partidos políticos, para no seguir trabajando con los mismos partidos que ya vimos. La mayoría son empresas donde los dueños hacen lo que quieren. Entonces, eso no puede seguir pasando en el Perú. Entonces, si agarramos, si adelantamos elecciones a la loca, lo que vamos a obtener es lo mismo. Entonces, tenemos que cambiar algo. Y pienso que acá el Congreso tiene una gran responsabilidad y debería ver qué cosa se va a reformar y programarlo en un plazo mínimo, en lo más urgente, de tal manera que las elecciones se hagan de acuerdo a lo que también los organismos electorales nos están aconsejando, porque hay tiempos. Hay tiempos para las primarias, hay tiempos para la primera vuelta, la segunda vuelta, los reclamos, impugnaciones. Entonces, todas esas cosas las tienen que tener en cuenta. Sí, sí, sin duda. Acá hemos hablado que no solamente es el tema de los plazos, también del presupuesto, porque no es barato organizar elecciones. Pero no le preocupa que extender demasiado pueda extender también la crisis y ya no estemos contando a los muertos por decenas, sino por, no sé, que hayan más, más personas fallecidas. Sí, yo concuerdo plenamente con usted de que se tiene que hacer en el plazo más corto, pero de acuerdo a lo que los técnicos recomiendan y hacer un proceso ordenado, y estas reformas no son de ahora, estas reformas se pueden hacer con la voluntad de los congresistas de manera rápida y concreta. Y yo digo, ¿dónde está el acuerdo nacional que no le veo ninguna propuesta para estas reformas electorales? El acuerdo nacional que supuestamente agrupa a todas las organizaciones políticas, a miembros de la sociedad civil, es la que debería estar proponiendo cuáles reformas deberíamos hacer, porque todas estas manifestaciones de la población, si bien es cierto, han terminado en actos vandálicos y afectando los derechos de muchos peruanos, también hay un fondo en el cual la población se siente que quiere cambios, y eso no de ahora, viene de la época del gobierno del señor Kuczynski y después con el señor Merino Sagasti, yo creo que acá tenemos que oír los pedidos del pueblo, no podemos seguir derramando sangre peruano, pero también el Estado tiene que ser enérgico, y no hay que echarle la culpa de los muertos solo a la policía, oye, a la policía las fuerzas armadas son los culpables, no, los culpables son los que incitan a la violencia, los que empujan a los vándalos, los que infiltran vándalos, a ellos hay que señalarlo como los responsables, no que ahorita ellos se hacen de la vista guardia y dicen, no, yo no tengo nada que ver, este es un gobierno genocida, no es así señor, cuando el Estado interviene debe intervenir ¿cómo cerrar esto último que usted acaba de decir? Si mucho se dice, ¿no? Identificación de supuestos infiltrados y demás, y poco se ha hecho, no hay ni siquiera 100 personas detenidas en seis días, hay mucha incautación de avellanas, quesos, ¿no? Son cosas que la policía ha dado cuenta de que son finalmente armas hechizas, que en medio de una convulsión así son extremadamente peligrosas, pero poco, vemos que por lo menos fiscalía ya está actuando de oficio respecto de los infiltrados, que se haya detenido gente que uno pueda sancionar de manera inmediata, ¿qué hace falta? Bueno, la fiscalía actúa después de, ¿no? Pero los que actúan antes de, son los servicios de inteligencia, si tenemos a la DINI que no está de acuerdo a lo que los peruanos queremos que sea, si tenemos la inteligencia policial que también es infiltrada, la inteligencia de la fuerza armada, entonces eso es lo que hay que limpiar y los órganos de inteligencia son los que detectan primariamente a todos estos indeseables. para usted la salida es que la señora Boluarta haya sido clara respecto del señor Barrantes en la DINI, que desde el día uno que ella asumió debió decirle señor Barrantes fírmeme su renuncia, adiós. Por supuesto, ese es un puesto que depende directamente del presidente de la república y eso es lo que ha debido hacer la señora Boluarta, no podemos estar conversando con gente o el sistema de inteligencia esté en manos de gente que realmente ha aparecido en reuniones con el Mogader, ni hablar, qué cosa vamos a obtener con eso y eso creo que el ministro de defensa, el ministro del interior son los que encargados pueden recomendarle, asesorarle a la señora presidenta de que eso es lo que tiene que hacer de inmediato, o sea, acá estamos en crisis y esa crisis se afronta por diferentes lados, por diferentes partes, por diferentes frentes, entonces se tiene que hacer toda la vez convergentemente porque la situación apremia y como bien dice usted de repente vamos a seguir teniendo más muertos que no queremos, pues no queremos que más peruanos mueran por eso. Bien, gracias señor Valdez por haber estado el día de hoy y esperemos que ese mismo sentido de urgencia acerca de lo que viene pasando pues lo tengan nuestros congresistas, que el día de hoy tienen que retomar el debate del adelanto de elecciones. Gracias. Gracias.